¿Qué es el caso de Monsalve? A raíz de eso en que tenemos consumado ya el delito de homicidio calificado que se imputaba. Esa fue la razón por la cual se reformularon los cargos y a su vez se solicitó una prórroga de la prisión preventiva. El juez dispuso por dos meses, si bien nosotros habíamos solicitado un plazo superior de cuatro meses a los fines de que estas personas llegaran a juicio en esa condición, la decisión del magistrado fue prorrogarla por dos meses. ¿Y ahora cuántos acusados hay entonces? En esta causa tenemos cuatro imputados que están privados de su libertad, dos imputados que están en situación de libertad y otros dos que se encuentran prófugos, es decir, son un total de ocho imputados. Con prisión preventiva son cuatro personas, son Pino, López, Hermosilla y Sandoval. El juicio por este caso, ¿cuándo se haría? Y estimar una fecha es complicado, sí podemos decir que de investigación no resta mucho más, estamos practicando algunas medidas más que se han ordenado, buscando distintas evidencias que acrediten el caso que esta fiscalía ha presentado. Y bueno, a partir de allí deberá realizarse un control de la acusación que se formule y luego de eso el código nos establece un plazo no superior a los dos meses para que se esté realizando el juicio. ¿Este año sería? Sí, sí, seguramente estimo que sí, que este año se va a realizar. Gracias.